En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro declaró como fecha oficial el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria, que será celebrado el 8 de diciembre. El día coincide con el aniversario del último discurso de Chávez dio a la nación antes de morir de cáncer, pero también es la fecha en la que serán realizadas las elecciones de alcaldes, vistas como una prueba de la popularidad de Maduro en las provincias.